Presión a cualquier botón con ninguna noticia esta semana. Lo que les estoy mostrando ahora es un vídeo nuevo que salió del Just Cause 3 que va a salir. Esta vez la gracia es que este vídeo original está en 4k. Si tienen una de esas pc que valen miles de dólares lo van a poder jugar en 4k. Me gustaría ver cómo es el desempeño en una pc regular de mil dólares, cuál es también el desempeño en consolas, porque cuánto vale el 4k si tienes un framerate horrible. Fuera de eso, capaz que les mostraba, dudé algo de la Street Fighter V. Está el tutorial entre Ken y Ryu salió, salieron unos cuantos vídeos de juegos que van a salir más adelante para PlayStation y para Xbox. En su mayoría son indies, son remakes. Otros son reediciones como el Deadpool que está saliendo esta semana, que es el mismo juego que vimos hace ya casi tres años para la generación anterior. En sí ya salieron todos los juegos grandes, queda poco. La próxima salida, los próximos trailers van a pasar por la temporada de febrero y como tenía, la verdad muy poco para mostrar dije bueno, sabes que no hagamos noticias porque no siento que no haya ninguna noticia que me haya llamado la atención y lo mejor que puedo mostrar es esto del Just Cause 3, que las explosiones se ven bárbaro, la velocidad se ve bárbaro, los gráficos son espectaculares, los espacios abiertos, todos los ambientes lo que son destructibles. La verdad parece un juego bastante bueno, me divierten estos juegos, pero tiene que dar también una campaña divertida porque si es solo un sandbox, la verdad a mí, solo un sandbox y romper cosas no me genera ningún entretenimiento. Y bueno había cositas más en la semana que podría hablar, pero la verdad vamos a dejarlo por acá cuando no hay noticias, noticias refiltradas de Ricardo Ford. ¡Gracias por ver el video!